Chiquilina 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 Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una casa de tu amor Me enamoró Y con su ritmo me dejó Y se marchó Fue como una casa de tu amor Me enamoró Y con su ritmo me dejó Y se marchó Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una casa de tu amor Me enamoró Y con su ritmo me dejó Y se marchó Fue como una casa de tu amor Me enamoró Y con su ritmo me dejó Y se marchó Música Música